Esto comienza con unos universitarios mudándose a una casa, en la cual encuentran este muñeco con cadenas encerrado en una caja. La rubia dice que tiene un mal presentimiento, que mejor lo dejen como estaba, pero el tipo lo saca y comienza a usarlo como una marioneta. Pero la rubia se molesta y se va. Ella devuelve el muñeco a la caja y le pone la tapa. Escucha ruidos que vienen del ático, donde está el jodido muñeco. Va detrás de los sonidos pero se da cuenta que Chris salió con un bate. Se trancan en la habitación mientras el tipo sube a investigar al ático. Después de unos segundos escuchan a alguien bajar. Les dice a las chicas que abran. El tonto muestra a un ratón que ama sacrobatazos. No sospecha nada del muñeco asesino. Al salir sube las escaleras. Vuelve a la cama pero no está sola. Le pregunta que si caminó hasta ahí solo. Algo anda mal. Y después lo saca del cuarto. Ella piensa que el tipo metió el muñeco a su habitación pero él lo niega. Se va y las deja solas e indefensas. Momento perfecto para que el muñeco se lamba a la primera. Se queda mirando los cuchillos. TENGO MIEDO Más tarde la rubia toma un baño mientras la otra lava las ropas. Ahora si viene lo chido. Ella piensa que es la amiga pero se da cuenta que es el muñeco. La rubia escucha el grito y pregunta que pasa. Lo que hace que ahora él vaya tras ella. Pero no lo conectó a la electricidad. Este muñeco es un maldito inep... Llama al tipo y vuelve a casa. Ve al muñeco golpearse en la puerta. Le habla y se comporta como que si es normal que un muñeco tenga vida. No se lo encuentra raro. Pero toma el bate para despacharlo. Ve debajo de la cama pero está en las escaleras. Justo donde va. No cabe duda que es un estúpido. Sí, el inútil falló por tercera vez. Pasan tres meses y al parecer ya conviven con el muñeco diabólico como si fuese uno más de la familia. Pero él aún sigue intentando lambérselos. La rubia se molesta y le dice al marido que el imbécil muñeco volvió a ponerle veneno a la comida. Y lo espanta con agua. Al día siguiente él sube al auto para ir a su empleo. Le pregunta que si ya terminó. Sale corriendo. Le pregunta que si nunca se planea rendir. Llena la alfombra de clavos y suelta unas canicas. Pero no funciona. Días después se están reunidos celebrando el cumpleaños de Jennifer. La de pelo negro. Comienza a imitar al muñeco a modo de burla. Y él se molesta. Busca una lata de aerosol e intenta rociarle. Pero se lo tira el mismo. Días después vuelve a intentarlo. Una de las chicas grita y dice que finalmente lo logró. Pero falló. Y ellos ni cuenta se dieron que él intentó matarlo. Le gritan al gato por cagarse. Él ha caído tan bajo que dice que fue el que se cagó. Le creen y le emparran la cara en la mierda para que no lo vuelva a hacer. Él le dice que nadie lo quiere. Que por qué no vuelve al ático. Y eso es justo lo que hace el inútil. Se despide su amigo el gato y vuelve a la caja. Escucha una ventana romperse. Y él va a ver que hizo el muñeco esta vez. Pero lo golpean estos tipos y van por las chicas. Esto se puso feo. Los gritos de las chicas llegan hasta el muñeco que sale de la caja. Las tienen atadas mientras golpean a Chris. Apuntan al gato. O sea, al mejor amigo del muñeco. Pero por suerte no le disparan. Le pregunta que cuál de ellas quiere suplicar por su vida. Pero el otro delincuente le dice que no fueron ahí a despopular mujeres. Pero él no está de acuerdo. Y planea destotar a la rubia. Pero... Dice que los vecinos tienen electricidad. Y pregunta que quién más está en la casa. Pero él les tiene la boca vendada. No sé cómo planea que les respondan. Escuchan pisadas en el ático. Y él lo manda a revisar. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Tengo miedo! ¡Diablos! Todo va bien en popa pero se le zapa. El negro grita como mujercita y llama a su amigo Miguel. Pero de esta no lo salva nadie. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! Por fin se anima a subir. Pero lo ve cruzar a la habitación. El tipo lo ve en el mueble pero anda buscando a un tipo, no a un muñeco Lo hiere y sale corriendo Enciende la luz y lo rocea con fuego Cuando mete la mano para apagar el fuego lo electrocuta El muñeco no quiere simplemente chingárselos Él quiere hacerlo pero de forma original Pero el tipo sigue vivo El muñeco disfruta su trabajo Una historia muy dura, muy difícil Pasa el tiempo y llega la navidad Todos lo aman y él los ama a todos Toman ponche y se dan cuenta que tiene un sabor raro Todos miran al muñeco Al parecer el desgraciado muñeco los envenenó Pero por qué no se lo lambió a todos Cuando estaban atados después de que se lambió a los dos tipos No entiendo No entiendo